Me diagnosticaron en el 2018, miocardiopatía dilatada y la única oportunidad que tenía era realizar un trasplante cardíaco. Ahora después de la operación realmente me siento bendecida, me siento privilegiada de haber tenido la oportunidad de encontrar un donante, que es una decisión de amor, que es darle vida a otras personas. Mi mamá también tuvo una cirugía al corazón y eso me ayudó a que siempre piense positivamente en que esto iba a salir bien, en que la cirugía iba a salir exitosa. Estoy más tranquila y feliz de que la operación haya salido bien y qué mejor regalo el Día de la Madre, mi hija con un nuevo corazón. Ya después de que estén más recuperadas, supongo que vamos a volver a tener la vida normal que teníamos antes. Salíamos juntas, nos íbamos de compras, viajábamos. Siempre compartía yo bastante con ella. Yo quiero agradecerte por todo el apoyo que me has dado, por la forma en cómo me has estado cuidando estos días. Gracias, pese a todo, por siempre orientarme. Gracias por estar aquí y aprovechando este día tan especial, quiero decirte que eres la mejor mamá del mundo. Y gracias. Te amo. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.